Baja el paro. Más de 140 personas se han desapuntado de las listas de búsqueda de empleo en nuestra provincia durante el pasado mes. En un año han bajado en más de 500, situándonos en poco más de 9.000 personas desempleadas. Vamos a analizar esos datos y les acercaremos además la reacción de los sindicatos ante esas cifras. Como están, muy buenas tardes. Es martes, es 3 de marzo. Escucharán esas reacciones y además en la capital exigen la limpieza inmediata del Parque de Jardinillos. Consideran desde el barrio de San Pablo y Santa Marina que el ayuntamiento debería hacer esa limpieza de forma periódica. Recuerdan que solo el año pasado y cuando los estanques se tiñeron de morado con la caída de las hojas se realizaron esas labores. Hablan de dejadez en esta zona que aún espera a ser reformada. UGT y Comisiones Obreras se unen a la lucha por la igualdad entre géneros. Ambos sindicatos van a participar de forma activa en los actos de protesta en torno al Día Internacional de la Mujer. También piden un auténtico avance en los derechos. Por ejemplo, reclaman una ley de igualdad salarial. Y es una semana perfecta esta también para trabajar con las estudiantes palentinas. Es lo que persigue el proyecto STEM del Ayuntamiento y de Acuona. Llevan días trabajando para que las niñas dejen de ver las carreras técnicas o científicas como una cosa solo de hombres. Hoy han visitado las instalaciones de la depuradora donde trabajan muchas mujeres. También en cargos directivos. En el capítulo deportivo, en todo club profesional que se precie, se necesita la figura de un hombre que hace y que haga la vida más fácil a los deportistas. Bien, pues ese hombre lo tiene también el chocolate estrapa. El conseguidor que logra que los jugadores del chocolate estrapa se dediquen solo a lo suyo, al baloncesto. Comenzamos y lo hacemos con los datos del paro. Durante el pasado mes de febrero han bajado los inscritos en la lista del ECIL en más de 140 personas. Unas 9.000 personas están en búsqueda activa de empleo en la provincia. Baja el paro en Palencia y lo hace en un 1,54 en un mes, de febrero a enero. 142 personas abandonaron las listas del ECIL en la provincia en los pasados 28 días, dejando el número total en 9.092 desempleados. Respecto a los datos interanuales, hay 482 parados menos, lo que se traduce en un descenso porcentual de un 5,03% entre el pasado febrero y ese mes en 2019. Sigue habiendo esos y más mujeres que hombres en situación de desempleo, 5.164, frente a los 3.928 hombres. Por sectores, es el de servicios el más perjudicado, con más de 6.179 parados. Les siguen, aunque de lejos, la industria o el colectivo de personas sin un empleo anterior. Bueno, y ante esos datos, tenemos la reacción, como les decíamos, de los representantes de los principales sindicatos en Palencia. Hacen una lectura positiva. La subida, dicen, del salario mínimo interprofesional no ha repercutido en el desempleo, no ha supuesto una gran subida. Si bien la provincia palentina sigue siendo líder en contrataciones temporales y, por tanto, en trabajo precario. Se ha reducido en un 2% el volumen de contratación indefinida y, en términos interanuales, un 5,98%. Eso significa que cada vez hay más contratos temporales y cada vez se suscriben menos contratos indefinidos. Llevamos ya históricamente, lo venimos diciendo, siendo la provincia de Castilla y León que tienen menos porcentaje de contratación indefinida de esta comunidad. Y eso es malo porque también es una provincia que destaca, por ser la estrella de la contratación, los contratos eventuales por circunstancia de la producción. Un contrato que, en su mayor parte, más del 80%, con datos de 2019, no llegaban a un mes. Trasa ha finalizado las obras de adecuación de los entornos de los Tres Pasos. Lo ha hecho tras una inversión que ha superado los 500.000 euros. Los trabajos han durado 11 meses y, con ello, se da por concluida la mejora de esta zona, así como la seguridad de las pasarelas elevada y subterránea que unen los barrios de San Antonio y Ave María. Fue el Ayuntamiento el que exigió estas obras a la empresa constructora de la pasarela elevada tras las reclamaciones de los vecinos. Y también en la ciudad, la Asociación de Vecinos de San Pablo y Santa Marina ha reclamado al Ayuntamiento la limpieza que es obligatoria del Parque de Jardinillos, especialmente de los estanques. Señalan que solo el año pasado y cuando el agua se puso morada hicieron una limpieza en profundidad. Temen que por esperar a comenzar la reforma estén dejando de lado estas labores de limpieza. Piden, entre otras cosas, que hagan públicos los informes de limpieza. Sobre la tala de algunos árboles en el parque, la presidenta del barrio ha expresado su opinión personal. Nosotros no conocemos el verdadero estado de los árboles, entonces eso lo tendrán que decidir quien verdaderamente conozcan en qué situación se encuentren. Pero personalmente creo que si los árboles están mal y crean un peligro, lo mejor es talarlos y volverlos a plantar nuevos. Unidas Podemos va a llevar al Pleno de la Diputación la necesidad de encontrar cuanto antes una solución ante el conflicto de la calle Jardines y dejar de moratorias que no hacen más dicen que engordar el problema y también una deuda que recuerdan se pagará con dinero que sale del bolsillo de los palentinos. ¿Por qué se eluden responsabilidades en la negociación y en sus consecuencias? ¿Acaso hay algún interés que no conocemos? ¿Son rivalidades de otro género, a lo mejor dentro del propio Partido Popular las que están dilatando este tema? ¿O a lo mejor es que estamos esperando una decisión salomónica de los tribunales de justicia que además también puede eternizarse? Y nos asomamos ahora a los actos programados en torno al Día Internacional de la Mujer. UGT y Comisiones Obreras muestran su disposición a seguir avanzando en materia de igualdad entre géneros. Confían en que el nuevo gobierno progresista dé un impulso y reclaman, entre otras cosas, una ley de igualdad salarial y que haya también más escuelas infantiles y residencias de mayores. Todo público y gratuito ya que el cuidado de niños y mayores suele recaer en las mujeres. Ambos sindicatos han convocado una concentración el día 6 de marzo en la Plaza de los Juzgados y se adhieren a la manifestación del día 8. Muestran su respaldo y su lucha en pro de la mujer y piden algunos avances legislativos. Tenemos la oportunidad de impulsar una ley de igualdad salarial negociada y acordarla con los interlocutores sociales. Es necesario la creación de comités de brecha salarial. Ya está bien de hablar de brecha salarial, hay que ponerse manos a la obra y ver dónde surge esa brecha y cómo solucionarlo. Las auditorías salariales en cuanto a los planes de igualdad, que recordamos que a 7 de marzo tienen que estar firmados aquellas empresas que tienen al menos 150 trabajadores, recordando a la Junta de Castilla y León que todavía, que es administración pública, no lo tiene. Y otros orientados a una auténtica conciliación familiar y laboral. Es imprescindible desde las administraciones públicas, para acabar con la desigualdad de las mujeres, crear escuelas infantiles de 0 a 3 años, de carácter público y gratuito, y que sean de calidad, así como potenciar los centros de días y residencias de ancianos de titularidad y gestión pública. En definitiva, un sistema de cuidados de calidad, atendido por profesionales. Además, recalcan que la mujer sufre más el desempleo y los trabajos precarios. Bueno, y esa igualdad se consigue también inculcando a los más pequeños en que hombres y mujeres, inculcándoles que hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Por eso hoy, estudiantes del Colegio de la Capital Buenos Aires han visitado las instalaciones de la depuradora, donde trabajan muchas mujeres y ocupan cargos directivos. Se trata de animar a las niñas a elegir en un futuro carreras técnicas y científicas. Alumnos del Colegio Buenos Aires de la Capital han visitado esta mañana las instalaciones de la depuradora de Palencia dentro del programa STEM, promovido por el Ayuntamiento de la Capital y ACUONA, para que las niñas vean que no hay barreras, que hay mujeres ocupando cargos de responsabilidad y, sobre todo, a animarlas a que cursen cuando sean mayores una carrera universitaria técnica. Las mujeres tienen derecho a hacer todo lo que quieran. Ese es precisamente el mensaje que quieren que aprendan todas las niñas palentinas, que no hay límites para las mujeres. Ese es el objetivo del programa STEM del Ayuntamiento y de ACUONA. El proyecto que involucra a nuestras niñas en diferentes ramas tecnológicas, que se ve dentro de todo ese desglose, que, desgraciadamente, no son muy demandadas por ellas. En este campo tenemos todavía mucho que hacer. Podemos decirles eso, que ellos son la generación, todos somos la generación de la igualdad, pero ellos especialmente. Fomentar la igualdad a través de actividades que animen a las niñas a cursar en un futuro carreras técnicas o científicas, donde todavía son una minoría frente a los hombres. Queremos promocionar las vocaciones científicas en niñas. En Castilla y Luna, únicamente el 3% de las personas que acaban las carreras de ámbito STEM son mujeres. Y las carreras del ámbito STEM son las que tiene que ser esta fuerza motor para llevar a cabo innovación. Una manera de meter, digamos, el gusanillo a las niñas de la ciencia, la tecnología para que ya en libertad y sabiendo que no hay más barreras que las que ellas mismas se pongan, puedan decidir lo que quieren ser. Precisamente, la Junta de Castilla y León ha licitado por más de 1.400.000 euros las obras en la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Alar del Rey. Se va a construir un impulso desde la captación, una planta de tratamiento y un depósito regulador como las conexiones de la Red Municipal de Abastecimiento de Agua. Esto se debe a la antigüedad y carencias de las instalaciones actuales. No hay casos de coronavirus en Palencia, pero por prevención, por precaución, se ha decidido en las últimas horas conceder y cambiar el tradicional besacordón del Jesús de Medinaceli en la Iglesia de San Miguel de Palencia. ¿Qué dicen los fieles de esta medida? Buenas tardes. Los fieles y los cofrades entienden esta medida que, según la parroquia, solo se toma como precaución. Fue la propia cofradía de Jesús de Medinaceli la que decidió suspender el besacordón, una tradición que se realiza el primer viernes del mes de marzo. Aunque en Palencia no hay ningún caso de coronavirus, hasta el momento, desde la cofradía quieren extremar todas las precauciones. Insisten en que hay muchas maneras de adorar esta talla que procesiona en Marte Santo en Palencia. Por precaución, no por otro motivo, sustituir el tradicional besacordón por un acto de una reverencia en señal de respeto a la imagen. Seguimos manteniendo lo que es la tradición del primer viernes de marzo, pero evitamos ese contacto físico que podía dar algún problema. Una buena medida de precaución, simplemente, a Cristo se le puede adorar de múltiples formas y maneras. Pues así damos paso a la actualidad deportiva con Alberto Moreno. Muy buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Bueno, empezamos por baloncesto, empiezas por la actualidad de Chocolate Estrapa Palencia. Cuéntanos. Bueno, más que por la actualidad, de un personaje que todos los clubes profesionales tienen, vemos la otra cara del deporte, ese hombre que no aparece en las pantallas, pero que hace la vida más fácil a todos. Ese hombre hoy sí aparece en estas cámaras. Su labor suele pasar desapercibida. Es Marc Larriba, el delegado del equipo. Su misión, que los jugadores se preocupen solo de jugar y de entrenar. Que no les falte de nada para estar lo más tranquilos posible, para afrontar el día a día, para el entrenamiento y para el día del partido. No pensar en si ha pinchado en el coche a ver cómo se lo soluciona, o si tiene algún problema en casa, o si tiene que sacar un billete para un familiar. Pues todo esto, con la ayuda de Raúl, lo vamos solucionando para que el jugador esté dedicado exclusivamente a 100% al entrenamiento y al partido. La labor del delegado cambia sustancialmente en función del club, del momento o, por ejemplo, del entrenador. Con cada entrenador es diferente. Con un entrenador participas más en la gestión del grupo a la hora de hacer diferentes actividades o de programar viajes. Otro entrenador no quiere que ni le preguntes. Otro entrenador te pide más cosas de baloncesto. Otro entrenador solo te pide cositas puntuales. Cada club tiene su historia con el delegado, porque hay algunos delegados que son más profesionales, otros que están a un tiempo parcial, etc. Su percepción es idéntica a la del club, partido a partido. El partido del viernes, que es lo que tenemos que tener en mente, es un partido muy difícil, porque Castellón está en una situación comprometida. Tiene buen equipo, juega en casa, en Castellón es difícil ganar. Y allí nos va a resultar un partido muy complicado. Lleva en Palencia baloncesto desde 2018 y llegó desde Lleida, donde llevaba años ejerciendo también esta labor. Dejamos el baloncesto, nos vamos al fútbol, con la reconversión del Palencia Club de Fútbol en Sociedad Anónima Deportiva. No hubo debate, ni un voto en contra. El Palencia Club de Fútbol será Sociedad Anónima Deportiva. Ayer se celebraba la Asamblea Extraordinaria para decidir si se seguía adelante con el proceso y el voto del socio fue unánime. Los 22 representantes votaron sí y los 36 votos representados siguieron el mismo camino. La Junta deberá aprobar ahora el cambio de estatutos y posteriormente el Consejo Superior de Deportes, decidir los pasos, entre otros el posible capital social de la entidad y las fechas para la adquisición de las acciones. El objetivo de la entidad morada es que un grupo fuerte de inversores se haga con el club y lo relance a categorías superiores. Un capital que de llegar lo haría preferentemente del extranjero, aunque hay un fuerte rumor que indica que sería gestionado por palentinos. Veremos si el interés se concreta en realidad. Palentinos con capital extranjero y la conversión de la sociedad anónima deportiva se efectuará en el momento que se cubra el capital social. Vamos, y todo parece indicar que sí, porque por algo se ha hecho, vamos con el capítulo polideportivo, con el repaso que ayer no pudimos ofrecer del fin de semana. La permanencia, cuando menos en el terreno de juego, se antoja como un casi imposible tras perder de forma contundente el Palencia Turismo en Canarias ante el Lanzarote por 38-21. Venció además el Tejina, con lo que la salvación se complica mucho. Todo lo contrario que el pizzería a la nona balopal, que derrotó a un rival directo, el Pereda, por 30-26, tiene el objetivo ya casi en la mano. El peor partido del Deporzil Guardofútbol Sala llegó en su peor momento, cayendo ante el Tafalla por 7-0, aunque fuese un marcador excesivo. Pese a todo, los guardenses siguen en la tercera posición en puestos de playoff. En esta ocasión, el mantenio no tuvo una opción ante el EASO, aunque en la primera parte el partido estuvo más equilibrado de lo que el 41-82 indica. Los colegiales no pudieron con la gran defensa vasca. Le costó, pero el Valencia 2020 acabó venciendo por 3-2 al Vigo, en el campo de la juventud, en un partido de poder a poder, que acabó decidiéndose para los locales. Y nada más, hasta mañana, ¿cómo va desde Puerte? Hasta entonces, Alberto. Y siguen las fuertes rachas de viento en la provincia y siguen generando algunos incidentes. En la capital, a media mañana, ese fuerte viento provocaba, como era la caída de una terraza en la calle Mayor. La caída, que por cierto, no provocaba más incidentes que la propia rotura de la misma. Con esta imagen, damos paso a la previsión meteorológica. Ya les adelantamos que seguirá con nosotros el frío. Cielos nubosos, tendiendo a cubiertos con precipitaciones, sobre todo en el norte, que desaparecerán al final de la jornada, con la cota de nubes situándose por encima de los 1.800 metros. Esta es la previsión de cara a la jornada de mañana en la provincia de Palencia, con temperaturas que en la montaña palentina podrían alcanzar los 2 grados en el caso de las mínimas, mientras que las máximas difícilmente superarán los 16. Más al sur, ya en las comarcas de la Vega, la Valdavia, el Boedo o la Ojeda, las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 16 grados centígrados, valores muy similares a los que llegará a registrar el mercurio en la comarca de Tierra de Campos, así como en la Laguna de la Nava y sus entornos. Soplarán durante toda la jornada y a lo largo de toda la provincia vientos del oeste y el suroeste, aunque eso sí, con menor intensidad que en jornadas anteriores. Y ya al sur de la provincia estará muy presente la nubosidad durante toda la jornada, con temperaturas oscilando entre los 9 y los 15 grados en localidades como Ampudia o Dueñas, unos valores muy similares a los que se registrarán en la comarca del Cerrato, así como en la capital. De hecho, la nubosidad estará muy presente a lo largo de toda la jornada en Palencia, con temperaturas oscilando entre los 9 y los 15 grados centígrados, una situación que empeorará a lo largo de los próximos días. Al menos el jueves descenderán las temperaturas y se incrementarán las probabilidades de chubascos. La Diputación Provincial le invita a visitar el antiguo Mar de Campos, hoy conocido como la Laguna de la Nava. Con una extensión de 420 hectáreas, alberga zonas de conservación y protección para las aves. En este humedal pueden contemplar más de 300 especies diferentes. Si se animan, lo mejor es dirigir en primer lugar a la Casa del Parque, ubicada en la localidad de Fuentes de Nava. Muy cerca pueden encontrar los cuatro pueblos que forman parte de tierras del Renacimiento, Becerril de Campos, Paredes de Nava, Fuentes de Nava y Cisneros. Si pasean por sus calles descubrirán su importante patrimonio. Arte, historia y naturaleza se unen para una visión común de la época. Podrán ver la Iglesia Museo de Santa Euralia, San Pedro Cultural o la Iglesia de San Facundo y San Primitivo. La Villa Romana La Olmeda sigue sumando visitantes. En 2019 recibió 57.700 turistas. Si quiere descubrir cómo vivían en el siglo IV d.C., tienen que visitar este yacimiento arqueológico. Una gran mansión rural del Bajo Imperio, declarado Bien de Interés Cultural en 1996, con alguno de los mosaicos mejor conservados del mundo. Pues así les decimos hasta luego a las 9. Cristina Pastor les acerca la información general. Al Mario González, Los Deportes, que tengan muy buena tarde.